¿Cuándo será el día? ¿Cuándo será el día? No regresa otra vez a su casa, no vuelve a verle su lugar. Once, por eso yo no he de contener mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Doce, ¿acaso soy yo el mar? Soy el monstruo marino, ¿para qué pongas guardia contra mí? Trece, si digo. Mi cama me consolará, compartirá mi lecho mis lamentos. Catorce, con sueños entonces tú me espantas, me sobresaltas con visiones. Quince, preferiría mi alma el estrangulamiento, la muerte más que mis dolores. Dieciséis, ya me disuelvo, no he de vivir por siempre. Diecisiete, déjame ya, sólo un soplo son mis días. Diecisiete, ¿qué es el hombre para que tanto de él te ocupes, para que pongas en él tu corazón? Dieciocho, ¿para que le escrutes todas las mañanas y a cada instante le escudriñes? Diecinueve, ¿cuándo retirarás tu mirada de mí? ¿No me dejarás ni el tiempo de tragar saliva? Veintisiete, ¿qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué me has hecho blanco tuyo? ¿Por qué te sirvo de cuidado? Veintiuno, ¿y por qué no toleras mi delito y dejas pasar mi falta? Pues ahora me acostaré en el polvo, me buscarás y ya no existiré.